David Gutiérrez Guti ha comenzado el rodaje con un equipo compuesto por veteranos y jugadores nuevos para lograr los objetivos marcados para esta temporada. Dentro de esos veteranos podemos resaltar nombres como Copi, Fiera o Chupi, que vuelven a la entidad del Manolo Mesa, además de Cristian Reyes, Cheito, Corrales y un regreso notable como el de Trujillo. La primera sesión estuvo marcada por la ausencia de Samu, que no se quedará, la baja por lesión de Álex y la incorporación de Kuki, que hace dos campañas ya estuvo a sus órdenes. Los sanroqueños jugarán su primer encuentro de pretemporada este sábado ante el Arcos a las 20.30 en el Manolo Mesa. El 27 se enfrentarán al Algeciras de José Antonio Asián y dos días después ante el filial Rojiblanco, que militará en la Segunda Andaluza. Y en agosto los enfrentamientos serán ante el San Bernardo de Segunda Andaluza y el Balón de Cádiz de Primera Andaluza en el triangular de la estación. El 19 ante el Tesorillo de Primera Andaluza, el 21 en principio con el Facinas de Segunda Andaluza, aunque podría cambiar para medirse al Ceuta de Tercera División. El 24 contra la Unión Deportiva Casares de Tercera Andaluza y el 26 frente al Guadiaro de Primera Andaluza. Quedaría por cuadrar la fecha para enfrentarse a la balona de Segunda B y el mencionado cambio con el Facinas.